¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixel y en un nuevo vídeo estamos aquí en Skyblock y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un leak que tenemos sobre una nueva arma y la verdad es que este nuevo arma es sinceramente lo mejor que le podría pasar a toda la gente que farmea Zillots o farmea Endermans o farmea Slayers o farmea lo que sea, ¿vale? Lo mejor que le podría haber pasado a toda esa gente es que me dicen este nuevo arma que probablemente lo me dan en el siguiente update o en las próximas updates, ya veremos pero tenemos un leak de mini-clun que se conectó a un hub y puso el link a una imagen PNG y la gente entró en esa imagen y vio la nueva arma. La nueva arma es un upgrade de la Riders Axe y me refiero a un upgrade no porque no sabemos si se craftera junto o si necesitabas una Raider para craftearla pero sí que parece como un upgrade de esta Riders Axe y es ni más ni menos que la Dedalux Axe. La Dedalux Axe te da más 4 de daño por cada nivel de timing que tengas y copia las stats de tu pet activo. Hasta aquí la cosa pinta bien, ¿vale? Porque 50, 5 por 4, 20 son 200 de daño si tienes también a nivel 50. 100 si lo tienes a nivel 25. Y copiando las stats de tu pet activo pongamos que tienes un Ender Dragon Legendario Nada mal, ¿verdad? Pues bien, se especula, se han hecho algunos cálculos con solo estas dos cosas que tenemos ahora vamos a hablar de la tercera cosa que nos da pero con todas estas dos cosas ya se especula que se puede llegar a incluso igualar el daño que puedes hacer con la Midas por ejemplo en el End, ¿vale? Así que, ojito con este nuevo arma que veremos cómo se craftea veremos qué utilidad no utilidad, me refiero cómo la podemos conseguir o si es una upgrade de las Raiders o si es parte de las Tangents no lo sé o si es parte de una P2 State Vol. 3 Lo dejo caer Lo dejo caer Lo importante es que es un arma que es se transforma dependiendo del pet que tú tengas esto lo que hace es una maravilla porque tienes las stats de ese pet lo que no sé porque esto tampoco lo hemos dicho me gustaría vosotros si sabéis algo más de información o creéis algo me lo dejéis en los comentarios vosotros creéis que serán las dos stats o sea tendrás las stats de tu pet más las stats de la de los sacks por ejemplo pongamos que tienes un de dragon pet ¿vale? y esa de los sacks tiene las stats del dragon pet ¿vale? y tú luego tienes las stats de ese dragon pet o se simplifican a uno que es la de los sacks yo creo que sí simplemente se simplifican a uno no creo que tengas doble de stats porque eso sería bastante roto así que yo creo que se lo den de uno pero bueno oye la información no está ahí así que hay que cubrir todas las opciones después la tercera cosa que nos dan ganar 35 coins por kills de monstruos bastante bien la verdad si nos fijamos en la rider la rider nos da 20 por cada monstruos estamos hablando de más 15 de de coins por lo que es una mejora bastante grande ya que muchas veces estamos farmeando pues eso endermans zilots y pues tener un arma con la que puedas ganar dinero un poco aunque sea mientras haces las tareas de farmeo pues no vienen nada nada mal probablemente incluso sea un método para conseguir algo de dinero en la primera hora de juego veremos cuando salga como puede llegar a ser eso más que nada es todo es una especulación es un leak que ha habido y y la verdad es que el 200 de daño a nivel 50 y que el que copias está de tu pet activo es la verdad bastante bastante cheto porque si no vamos por ejemplo mis pets por ejemplo mirad lo podrías tener por ejemplo con el ship pet o con el silverfish con el rabbit con el ocelote pues con el bat o sea mirad todas las cosas que podríais tener extras directamente en tu arma y eso yo creo que puede ser bastante bastante interesante ahora que lo pienso igual si que se duplica en plan las stats son dobles las tierras de stats del pet y las stats de la de la espada porque si lo pienso en realidad no tendría lógica que sería simplemente uno porque para eso ya tenemos los pets entonces cuando tienen los pets se aplica automáticamente a lo que estéis golpeando ¿sabes? entonces puede ser que sea doble en plan tengas lo de tu lo de esa arma más lo de tu pet ahora que lo pienso tiene bastante más sentido eso porque el pet en sí ya te da esas stats a todas las armas que tengas a todo lo que tengas ya te da esas stats entonces si eso lo que hace igual es duplicarlas porque tienes las mismas stats que tienes en el pet pero en el el hacha por de alguna manera veremos veremos como funciona este nuevo hacha desde luego es una muy buena incorporación a lo que viene siendo la parte de farmeo la parte de grindeo pura y dura de dar click de lente y todo eso que mucha gente pues probablemente le venga muy bien no me gustaría que se hubiese demasiado precio porque yo creo que no es una hacha para jugadores de endgame me refiero que no es una hacha por la que la gente debería pagar más de 10 millones vale creo que se debería de quedar en el precio de aspectos de dragones aunque pueda llegar a hacer el daño de una midas por ejemplo vale obviamente igual si 10 millones pues una con recumbulator o sea mítica full enchant con todo bien OP vale lo puede llegar a entender pero una sin encantar para la gente normal yo creo que debería tener el precio de un aspecto de dragones como 4 millones o algo por así por ahí vale yo creo porque yo creo que es un arma que está orientada a ser un upgrade de la riders y que la gente que tiene la riders que es al final la gente que más farmea yo creo que es la que tendría que tener este arma más que pues otros jugadores que obviamente la van a tener sí pero que tal vez no la den tanto uso y que simplemente lo que están haciendo sea inflar el precio así que eso sería un poco todo no tenemos mucha más información sobre este esta próxima update sabemos que no queda poco no queda nada no queda poco no queda nada ya para el suelo número 5 ya sabéis que es más o menos cada mes un suelo así que mientras siguen desarrollando otras updates así que probablemente esto sea parte de otras updates que están desarrollando ya sabéis que no solo se están centrando en dungeons sino que ahora están teniendo a tener más gente en el equipo y tienen parte que están dedicando full a dungeons para sacar ya todos esos suelos de las dungeons y ya centrarse y ya de mientras el resto siguen trabajando en una próxima update que veremos cuál es así que probablemente la de WSACS forme parte de una siguiente update que aún no tenemos nada de información pero que podría ser una patch update volumen 3 o podría ser un update de farmeo o un update como comentaron como me contó Simon por Twitter que no sé no sé si crees que hago un vídeo hablando sobre el rumbo que está tomando el equipo de Hypixel respecto al desarrollo de updates si queréis un vídeo al respecto a eso podremos hablarlo pero dijo que se quería centrar un poco más en el mundo abierto así que probablemente o sea no sé en escape lo normal así que tal vez tengamos una update un poco más de exploración un poco más de mundo abierto un poco más de farmeo al aire libre por decirlo en Skyblock no tanto en las dungeons o en las catacumbas así que veremos que nos traen los signos de Hypixel en las siguientes updates así que eso sería un poco todo hoy espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima adiós chao antes de acabar con el vídeo me gustaría agradecer a Issa por favor yo siendo miembro de nivel 5 ¡Gracias!